Con su hija en manos pide viajar a la capital para su tratamiento. Es una madre angustiada que busca el apoyo del puente aéreo o que alguna aerolínea pueda brindarle algún pasaje y así llevar a su pequeña de tres años que sufre de parálisis cerebral. Mi hijita tiene parálisis cerebral, una asfixia que tú vas a hacer. Entonces lo que nosotros estamos necesitando ahorita es viajar a Lima a sus terapias. Nosotros ya tenemos la programación, todo listo, entonces queremos viajar con gente. Ahora tienen una cita ya, ¿no? Sí, nosotros ya tenemos programado hasta el mes de fines de junio sus terapias. Refiere que su menor necesita los tratamientos para que continúe en la mejora paulatina que ha estado logrando. Él ya tendría una cita programada para este martes 28 de marzo en el hospital El Niño. Sí, joven, porque ella está reaccionando bien a las terapias y yo no la puedo dejar. Ya ha estado un mes aquí y ella se atrasa cuando no lleva las terapias. Esta madre pide comprender el estado de su hija ya que tiene algunas deficiencias para un largo viaje. Sí, porque aparte como no hay pase y aparte que son casi 16 a 18 horas por otra ruta, entonces ella se fastidia, se inquieta. Entonces a veces los pasajeros no entienden y se molestan. ¿Qué pasa si pierdes su cita? No, tendría que volver a programarla, pero de acá me darían para julio, agosto más o menos, que ya está programada tres meses ya. ¿Qué pedido le daría a las autoridades? Que nos ayuden a viajar, que... porque, bueno, apoyar más que nada a las personas que tienen niños que están mal, que necesitan tratamiento, o las personas adultas también que necesitan su tratamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!